¿Qué es la fraternidad humana? Estas son las palabras que Paul Nothomb, piloto, escritor, compañero de André Margot en la escuadrilla España que vino a combatir antes de que se crearan las brigadas internacionales, utilizó para hablar de ese fenómeno que hemos querido describir en esta exposición, las brigadas internacionales. Las brigadas internacionales no se dieron más en ninguna otra parte del mundo y fue la única vez que se dio aquí en España. Cuando comenzó el siglo XX, el verdadero cambio de una época, tuvimos un momento histórico en el que se produjo una revolución, en el que el proletariado estaba convirtiéndose en una clase social verdaderamente concienciada y en el que pasó algo tan tremendo como la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial hizo que muchísimas personas que confiaban en el progreso, en el futuro, que pensaban que el futuro iba a ser siempre un avanzar, que iba a ser siempre una mejora, que iba a ser siempre una optimización de la actualidad, de lo que teníamos en el momento, retrocedimos hasta las cavernas, al menos mentalmente, porque fueron millones de personas las que murieron y todo para volver a arreglar los problemas que tenían los grandes países capitalistas a la hora de repartirse el botín mundial. Eso creó una auténtica generación de desplazados, una generación de revolucionarios, de gente que creían que realmente había llegado el momento de cambiar las cosas de verdad y que cuando vieron que en España se prodecía la República, que por fin había llegado a un país tan retrasado como el nuestro, uno de los que estaban más a la cola en la cultura, en la industria y en el desarrollo europeo, que llegaba una ilusión como la República, que las fuerzas de toda la vida, que las fuerzas reaccionarias de siempre, la quisieran echar abajo, hizo que muchos jóvenes de todo el mundo, sin conocer siquiera dónde estaba ese país, decidieran que era el momento de dar un paso adelante, decidieran que era el momento de ir hasta ese lugar y luchar por ese ideal. Que tantas personas de tantos sitios diferentes vinieran hasta aquí, fue un hecho, como digo, insólito, algo que no se dio nunca más en la historia. Esta exposición lo que pretende es enseñarnos un poco cómo sucedieron las cosas con este fenómeno que digo de las brigadas internacionales. Vamos a ponernos, por ejemplo, en el pellejo de un voluntario norteamericano. En Estados Unidos las cosas no estaban precisamente muy bien tampoco, había una gran persecución, había un gran anticomunismo, sobre todo a raíz de la Revolución Soviética, y allí había mucha gente que luchaba en un partido que estaba completamente proscrito y contra el que se montó, por ejemplo, el FDI. Pues bien, imaginemos una de estas personas luchando incluso por los derechos raciales, que viene a España, viene a España y no viene fácilmente, tiene que conseguir salir del país, en su país no le dejaban viajar a España, tenían expresamente prohibido en el pasaporte, en virtud de la famosa comisión de no intervención internacional, que dejó a la República Española completamente aislada internacionalmente, pues tuvo que llegar hasta Francia, ese señor, tuvo que pasar la frontera ilegalmente, y llega a Barcelona, en Barcelona en muchos casos ya les dieron en Figueres mismamente algunas nociones mínimas militares, porque casi todos tenemos que pensar que eran obreros, eran revolucionarios, eran jóvenes, pero no eran militares en absoluto, y de allí generalmente pasaban a Albacete. De Albacete recibían una formación mínima, un equipamiento mínimo, como es el que tenía la República entonces, y directamente pasaron a combatir. Y así estuvieron combatiendo hasta que se marcharon de España en el año 38, después de la Batalla del Ebro, cuando se ve que ya España, España republicana, estaba vencida militarmente, y se forzó por parte del gobierno español que esos militantes extranjeros que estaban aquí, para que el comité de no intervención forzara a los fascistas a sacar también de España a los voluntarios que estaban apoyándoles, se decidió despedirlos. No se obtuvo efecto porque la Legión Cóndor se marchó al final de la guerra y los voluntarios italianos todavía dejaron aquí más de 30.000 hombres. Eso quiere decir que estas personas al final fueron disciplinados hasta el último momento y son personas que, desde ese momento hasta su muerte, siempre estuvieron unidos sentimentalmente a nuestro país. Nuestro país les reconoció muy poco durante esta democracia. Al principio había una ley que les permitía, si renunciaban a su nacionalidad original, acceder a la nacionalidad española, aquello que les prometió Negrín cuando se marcharon, en ese famoso desfile de las Ramblas, en el que aparece el discurso de la pasionaria, que es la que comienza todo el periplo de esta exposición que tenéis, que podréis disfrutar. Y, bueno, esas personas después ya consiguieron que pudieran tener esa nacionalidad y muchos de ellos, lógicamente, ya no pudieron disfrutarla porque ya habían muerto. Había gente muy mayor que tuvieron unas vicisitudes en su vida, además, muy complicadas y alguno de ellos también lo reflejamos en esta exposición. Hubo gente muy importante en nuestro país, gente que luego llegó a ser nada menos que primer ministro en Canciller, que se dice en Alemania, o que fue luego el jefe de los guerrilleros yugoslavos, como fue Tito, es decir, hubo muchísima gente que luego fue muy importante en la política en su país y que en muchas ocasiones lo pasaron realmente muy mal. Y lo pasaron muy mal, insisto, por haber venido a solidarizarse a un país del que no sabían nada y en el que murieron en una proporción enorme, es decir, tuvieron una cantidad de bajas desproporcionada. Con esta exposición, que hace todo un recorrido del paso de las brigadas internacionales por España, queremos hacer un homenaje a estos jóvenes que dieron su vida por un ideal que les unía a los españoles que entonces luchábamos por defender una república democrática. ¡Gracias! ¡Gracias!